Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Amigos de Espacio Forrajero, muy buenos días En esta oportunidad, siguiendo con la secuencia de trabajo de todo este mes de enero Vamos a hablar de cuáles son los puntos fundamentales al momento de rastrillar Un alfalfa, principalmente teniendo en cuenta que esta es nuestra base Para la conservación o para la manufactura de eno de alta calidad El primer punto a tener en cuenta es que Más allá del tipo de rastrillo que tengan La velocidad de trabajo es fundamental Sobre todo en los rastrillos estelares No debemos superar las velocidades por encima de los 7 km por hora Tengan en cuenta que todo lo que superamos por encima de 7 km por hora Por cada kilómetro por hora Estaríamos aumentando la pérdida entre un 5 o un 6% Por cada kilómetro por hora encima de ese límite El otro punto a tener en cuenta Es el porcentaje de humedad a la hora de pasar el rastrillo Generalmente nos resulta mucho más práctico, mucho más sencillo Pasar el rastrillo inmediatamente antes de salir a recolectar Ya sea con una enfardadora o con una roto enfardadora Esto es un error porque estamos rastrillando el forraje Con un valor de humedad realmente bajo Lo que aumenta la caída de hojas La recomendación es tratar de pasar rastrillo Cuando el forraje tiene alrededor de un 30% de humedad Para de esa manera evitar la alta pérdida de hojas Lo que nos daría un forraje con menos digestibilidad Y por supuesto con menos proteína Por último vamos a decir que Como decíamos al principio No es tan importante o si bien influye el sistema de trabajo Lo que tenemos que tratar de hacer es buscar rastrillos Que minimicen el traslado del forraje Para formar grandes hileras Y además tener regulado el implemento De tal manera que solamente barramos forraje Y no estemos barriendo tierra La tierra nos juega en contra En lo que es calidad de forraje Al momento de formular dietas Y por otro lado además de aumentar el desgaste del forraje Ponemos tierra Y estamos incorporando material muerto De cosechas anteriores Con lo cual quizás nosotros estamos cortando Un alfalfa en el momento óptimo de corte Lo estamos rastrillando en el momento óptimo Estamos tratando de hacer rollos En el momento justo del nivel de materia seca o de humedad Como ustedes lo quieran referir Pero si estamos levantando material viejo de cosechas anteriores Estamos poniendo material muerto Lo que nos lleva a disminuir En una gran medida lo que es la digestibilidad del forraje El aumento de FDN Y la disminución de proteína Entonces Cuidar la velocidad de trabajo Cuidar el porcentaje de humedad Al momento de trabajar Y cuidar la regulación en altura de los dientes Para no levantar ni material muerto Ni tierra Eso van a ser los puntos que nos marquen la calidad En la utilización de este tipo de implementos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!